mirad que es grande la provincia de león tropecientos por renta programas y no damos abasto hoy estamos en la belleza estamos en el paraíso del dulce en los de fresno esto sí que nos va tenemos a mi izquierda a sergio confitería conrado sergio muy buenos días ahora algunos días esto es un negocio de quitarse el sombrero bueno es un negocio la verdad de muchos años y bueno con mucha solera desde qué año lleváis elaborando el roscón bueno pues que la verdad que ha habido un boom de unos de cinco años para acá es un producto ya que ha cogido pues mucha fama y mucho renombre pero sí que es verdad que nuestro producto por ejemplo más antiguo son los besitos los besitos de almendra datan de los años 20 más o menos casi parece un museo de antigüedad ahora pues sí además precisamente lo utilizamos para para apoyar a la cultura y a todos los artistas leoneses porque organizamos exposiciones temporales con artistas leoneses porque sí que es verdad que es un bonito espacio expositivo también hay otra cosa que soy el número uno estas son las yemas yo creo que de las yemas también tienes que contar algo de los grises porque conrado es mucho más que los roscones si es verdad las bueno como tú dices no sé si seamos el número uno o no pero pero sí que elaboramos bueno pues estas yemas que es un producto emblemático de la bañeza que son es la típica yema tostada las acabas de sacar de la caja y maravillosas y la verdad que es un es un placer para para los sentidos vamos a hablar un poquito de cada una de las cosas que tienes aquí es el mini roscón que está de moda que huele porque está recién sacado del horno huele como que alimenta pero háblanos de más cositas que te es por aquí tenemos mucha demanda de roscones y lo hemos tenido que elaborar durante todo el año estamos elaborando los todo el año hacemos el roscón que es un roscón individual luego tenemos aquí por esta por esta otra zona pues están los productos de almendra que somos el tipo amarguillo y el almendrado son dos productos artesanos elaborados nosotros aquí en nuestro obrador tenemos nuestros bombones artesanos una variedad de pastas de hojaldre pasta seca como ya te comentaba antes el besito de los besitos de almendra bueno esa es nuestra nuestra tarta es una tarta la tarta conrado tenemos también aquí está esta zona que es un bueno pues representando más o menos al chocolate tenemos nuestros compraditos que es una pasta florentina los chocolates con almendras las trufas y bueno también quería quería resaltar una cosa que al dar las gracias a la academia leonesa de gastronomía pues porque bueno por este premio que nos ha otorgado como mejor productor leonés del que estamos muy orgullosos y muy agradecidos nos vamos yo me voy a llevar mi pedido de dónde se es esto lo borda por aquí en la bañeza tierras leonesas la auténtica tierra auténtica la bañeza aquí estamos en el un histórico en el san cristóbal a mi derecha tenemos a marí de moscas del páramo a finca de la bañeza claro ahora vaya negocio más bonito cuántos años de san cristóbal san cristóbal se remonta ya setenta y pico años lo que pasa que se ha ido renovando habéis hecho un cambio en los últimos tres años brutal la planta baja un local un negocio de primera categoría completo esto se llama completo habitaciones un comedor una barra de escándalo un tapeo exquisito y encima una terraza de verano para ver sidra y además la llamáis como se llamaba antiguamente si se mantiene ese nombre capri era de un grupo que venía a tocar aquí y entonces venían siempre aquí en la fiesta como es tu cocina como es tu casa la cocina es tradicional o sea es la comida del día a día la típica alimentación de la zona para las patatas el pimiento de tu tierra las alubias de la bañeza y después bueno te sales un poco a la carta y tenemos una variación de bacalaos en teoría tenemos 10 variaciones está la carne que tiramos de chuleta de aliste 10 variaciones del bacalao como que tuvieras un rey hambre portuguesa como si tuviéramos aquí una principatoria sí sí tenemos con setas lo tenemos gratinado con pimientos naturalmente y y bueno el típico con manos de cerdo con almejas hablanos más de tu casa ese ese hostal que tenéis pues a ver esto cuando lo cogimos al principio hace años era el típico bar de camioneros san cristóbal patrón y bueno pues estaba un poco enfocado al camionero a la partida y demás y ahora pues hemos querido al ampliarlo pues que siga la tradición pero claro que haya también gente mayor gente joven la juventud aquí con la sidra y las partidas de pachís o una cosa diferente de lo de una terraza al exterior a vista de calle y la tapa aquí tienes unas tapas explícalos un poquito pues a ver tienes que tener un poco variado a la gente le gusta la cuchara le gusta la típica fritura y tienes que tener un poco pues que la gente haya gusto para todos después claro te mezclan igual te dice mira pues ponme un trozo de tortilla con el típico pimiento muy bien y como estamos en la sidrería vamos a hacer un poquito sidra bueno pues vamos a descansar la ciudad vais a ver lo que es tirar la sidra como dios manda aunque azurro dice bebe usted toma para que veáis lo que es tirar la sidra fijaos esta paisana nuestra esta lonesa del campo como cerandea a ritmo de luis presley fijaos como es especial eso siempre bien estamos aquí con la auténtica en la bañeza y estamos visitando otro negocio otro de estos negocios bonitos singulares estos rincones especiales que nos ofrece y nos oculta muchas veces la provincia de león estamos en el elvis y tenemos a javi y a chus responsables de este local tú porque elvis el rey porque es lo mejor que hay que pueda escucharse en este mundo para mí el mismo cuantos años de él dice aquí en este rincón que es como santa santurba 27 27 años el bispo es ley tenéis algún disco de vinilo de aquella época más originales de la dinosa tengo bastante aparte de toda la colección de vinilos de él y tenemos de todo delvis todo y la clientela elvis sí ya más saben además muy bien desde donde vienen los discípulos de él ha venido gente de todas partes ayer mismo llegó una postal de género de un italiano que estuvo aquí haciendo la ruta de venía haciendo el camino de santiago y me encantó se encontró con esto y nos mandó unas fotos y unas postales nos llegaron ayer además estamos en el paz elvis en la bañeza visitando un bar el horario de trabajo vuestro empieza a las 12 de la mañana y acaba también por la mañana a las 4 y media de madrugada de madrugada no sé oye me cuenta me cuenta me cuenta javi que tienes un cóctel el vídeo especial especial más y elvis porque cuando se hace quedan los colores de la bandera surista no queda la cara pero se distingue que es la bandera surista roja azul y blanco y es nuestro cóctel elvis a una de ellos concretamente es nosotros tenemos la fortuna de aprovechar y disfrutar cuando abre por las mañanas para incorporarnos a vuestro a nuestro de vinos por mi pueblo de vinos por la bañeza y tenéis una forma muy singular de atender esta hora de los minutos verdad siempre dos tapas dos tapitas en este caso la fija la de todos los días todos los días de lunes a lunes la patata con pimiento con pimienta mexicana y luego se la acompaña de otro pincho hoy es hoy toca champiñón en su salsa nos has puesto para brindar un vierzo vamos a cerrar aquí en el bis con un brindis hombre dispara que el rey el bis el dios el bis te arregle un poco esa rodilla no cuanto antes vale sí por la salud es otro rincón especial el bis en la bañeza digno de conocer de verdad cercaos salud hay lugares que chizan y cautivan los sentidos en la cíngara cuidamos todos los detalles para crear un espacio diferente restaurante terraza de verano salones para bodas y banquetes una cuidada oferta gastronómica en un entorno con encanto y los fines de semana música en vivo a partir de la medianoche en santa maría del páramo la cíngara el embrujo de lo auténtico fresno tiene nombre propio la huerta de fresno el pimiento asado los puerros el pisto de la vega la salsa leonesa también tienen un nombre la huerta de fresno el tomate de mansilla tiene nombre la huerta de fresno producción limitada para garantizar su frescura elaboración tradicional artesana sin conservantes químicos esto es la huerta de fresno seleccionamos la mejor materia prima de nuestras propias huertas la huerta de fresno teléfono 987 770 296 o en www la huerta de fresno puntocom aquí estamos luismi de la hacienda con ramones de los pimientos nada más y nada menos donde estamos donde estamos estamos ahora mismo en la biblioteca aquí en el comedor de la hacienda en el corazón de la hacienda por así decirlo en el corazón de santa santum del vino vaya vaya cava que tienes en este local está claro que la gente te lo demanda pues sí la verdad es que sí la verdad es que tenemos nuevos clientes de vino gente que cada vez sabe más que exige más y bueno aquí tenemos una oferta con más de 1.600 botellas aquí ahora mismo alrededor nuestro con casi todas las denominaciones de origen de españa aquí estamos finca la hacienda cuántos años ya va a hacer 12 años 12 añitos atendiendo a todo aquel que se acerca a la bañeza por la autopista o por donde fuere pues sí mira nuestro principal público es el eje de galicia madrid tú piensas que estamos en la mitad entre galicia y madrid el servicio que estamos al autovía 6 y luego buscaron gente de la comarca de la bañeza la verdad es que pensamos un servicio 24 horas 365 días al año y luego aparte también lo que es el tema de los banquetes banquetes que tienes unos salones preciosos y si la verdad que tenemos unos salones un jardín una zona la que es la zona de bodas que se llama la finca de la hacienda que la gente lo ha gustado mucho eso es precioso después tienes una cafetería inmensa como no podía ser de otra manera también tienes una tienda de productos de león si tal vez la mejor amueblada que yo conozco bien león si la verdad es que tenemos una tienda de productos típicos de aquí de sólo vendemos productos de aquí de la zona ahí está todo de la huerta de fresno y demás cosas pero sí fundamentalmente lo que decidimos que sea producto de aquí de la zona que sea producto de la zona estamos finales de agosto es el último programa de agosto en estos momentos si queremos que venga gente de león a deleitarse con los paladores de tu cocina que tienes unos cocineros de película que le recomendaría para que se acercan a que estamos en la mejor época de la sanca de rana la época de la sanca de rana fresca que se va a acabar ya a finales de septiembre y la verdad es que ahora mismo es la mejor temporada todo acá es de aquí de la zona no sólo solamente tenemos acá frescas de panero de aquí de la zona y las alubias las alubias de la bañeta las alubias de la tierra y algo más que es con lo que vamos a brindar este vino de villamaría de aquí de la bañeta y de la bañeta por cien bañezano de viñedo de elaboración y de todos yo creo que es el único vino que realmente se elabora y se hace la bañeta una buena vacasa de pan pero un corte de cecina también de león pero en este rincocito vamos a olvidar por ti el éxito que has tenido y tienes en este local y que lo expandas muchos años muchas gracias de acuerdo por lo que no sé es la hacienda en la bañeta estamos en casa aniceto y sabéis quién es aniceto no es el que tengo aquí a mi derecha sino los que están detrás generación un graciliano aniceto su mujer gabriela ellos son los que dan nombre a esta casa estos estamos en jiménez de jamud estamos en tierra de jimíniegos jimmy viene de jimíniego de jimí de jiménez jamón se enseñan a jimíniego casa aniceto un rincón de asturias en león curioso jimmy vamos a acercar a todos los leoneses este rincón cuánto tiempo llevamos un año trabajando con anito no vamos a hacer que venga esto que tenemos aquí que es algo apetitoso es un torto el torto consiste en una base con harina de maíz y un secreto casero uno del secreto os puedo decir que tenemos un cocinero que lleva diez meses y la masa no las a veces la masa la hace mi madre o la hace mi pareja y bueno dicen los asturianos que lleve los mejores que han probado nunca no lo sé la verdad que está siendo un éxito y es uno de los platos estrella de esta casa los tortos pero hay más cosas de tortos por supuesto nosotros hemos intentado unir lo mejor de las dos cocinas tenemos tortú el tortú que tenemos encima de la mesa es un tortú que con la base es la harina de maíz con el secreto de la casa lleva huevos fritos rotos lleva morcía de león la mejor morcía del mundo la morcía de león y pimiento de freno de la vega y un pimentín de freno con lo cual has hecho la mezcla total vamos a hablar a mí me gusta mucho la sidra me gusta mucho los llambres si tenemos sidra tenemos sidra voy a hacer un poquito de publicidad sidra trabanco que dicen que no lleve mala no lleve mala no lleve mala la sidra trabanco tiene un gusto tiene un gusto y luego bueno en plan bebida tenemos una especialidad de la casa que es una sangría de sidra que está siendo uno de los éxitos también tenemos un vermouth de solera que lo traemos de asturias que dice la gente que es muy buen ver el bacalao que hacemos en esta casa es un bacalao que va guisado en crudo lleva cebolla caramelizada gambón al ajillo es un bacalao muy fino más tipo a portugal que el tipo del bacalao que se hace aquí al ajo arriero con pimentón mucho aceite algo distinto que está siendo un éxito tenemos tres postres que no sé cuál de los tres es más bueno tenemos una tarta asturiana tenemos arroz con leche como dicen de la de payá si tenemos un buen vino por cortesía de roberto de las bodegas palomares de bandevimbres intentamos sacar el producto de nuestra tierra y darle de comer a quien nos dé de comer a la gente de nuestra tierra pero antes de brindar jimmy que tenéis preparado ya para el día 8 bueno pues nosotros el día 8 vamos a hacer por primera vez el día de asturias en casa niceto aprovechando que este año de la santina cae en domingo vamos a hacer una fiesta en casa niceto estamos haciendo actividades y cosas para que la gente acuda normalmente los fines de semana como actuaciones musicales y este día vamos a hacer una fiesta sorpresa damián zotes responsable del buque insignia de la bañeza hotel bedunia 16 años de hotel de hotelazo bodas y banquetes bodas y banquetes todo junto pero un hotel de alto estando y grande grande háblanos del bedunia planes habitaciones hotel banquetes danos un pues el bedunia está compuesto por una cafetería que abrimos a partir de las siete de la mañana con desayunos cuatro comedores para salones de bodas con un jardín de dos mil metros cuadrados todo lleno de verde organizamos muchas bodas civiles que es el evento que hay ahora pues de moda de moda bodas y tenemos un salón en el jardín para 500 personas y los dos interiores con una cúpula para 250 personas cada uno después tenemos una la primera planta que se compone de 150 personas lo destinamos también a grupos porque tenemos muchas agencias que nos visitan para conocer el entorno de la bañeza y les mandamos pues bien al vierzo a la jiménez a sanabria a la escuela al vaporquero se organiza con ellos paquetes completos de una semana tres días diez días más o menos que te parece también si nos vamos al área de de bodas de eventos y desde allí nos comentas algo más de esta santa vamos a visitar el jardín nos hemos pasado a la parte más verde de este de este magnífico hotel se ha dicho antes que había dos mil metros de jardín para reportajes de novios para comuniones para bautizos en los cuales los niños disponemos de hinchables de juegos de actividades de azafatas de o sea que este es el entorno en pocos sitios que lo pueden tener eso si yo vengo a hacer una boda y tengo pues mis familiares niños pequeños y tal aquí están de primera es maravilloso porque tenemos el jardín este y el comedor al lado los padres pueden estar comiendo tranquilamente y a la vez observando cómo juegan sus niños y observando cómo los atiende una azafatas sin moverse de la mesa dentro de las bodas pues tenemos las habitaciones para los invitados al jardín para las pre bodas tanto en comuniones que también les montamos de todo es una atención personalizada cada boda entendemos que es totalmente diferente y depende lo que el cliente o lo que no encuentre nos lo pide y nosotros lo buscamos también nosotros preparado aquí unos vinos para para acabar brindando lógicamente viñamonti de nuestro amigo javi que es un vino espectacular a mi punto de vista y después tenemos la impresión en presiones de nuestro amigo roberto de roberto o de gas paloma de la gente en león hotel pedonia uno desde siempre con ánimos de actualización con ánimos de de superación y de superar un estandarte más de nuestra provincia nuestro nuestra belleza salud se acabó agosto se acabó la bañeza nos queda algo ahí ya feria el tomate más y de las mulas este último domingo ahí el día 31 y un apunte más solo breve muchas gracias al grupo roca de la güerde civil por la ayuda que hacen a los agricultores de la provincia de león nos ayudan y nos obligan nos defienden gracias grupo roca le miro a la cámara y te escojones de risa y después me echa la bronca somos malos malas sombras somos malos de verdad y nos gusta beber sidra hasta la eternidad si están sucias las cabronas de gafas bueno estamos puede que valgan puede que valga el día mañana y si no valen que pasa nada no fuertes muy lejos porque yo creo que fuimos más lejos todavía y adiós amigos sí y no ¡Gracias!